hola hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo amigos quiero contarles que en esta ocasión este vídeo es complaciendo los a ustedes que me dijeron qué querían ver cómo se hacía para arrancar la tracto mula en la loma entonces en esta ocasión voy a mostrarles cómo se hace utilizando el pivote entonces acompáñenme a ver este vídeo bueno amigos y ahora sí vamos a empezar lo primero que tenemos que hacer es colocar el botón del triplicador adelante el botón del triplicador tiene que ir adelante para arrancar en la loma vamos a identificar entonces en este momento esta palanca es el pivote la función de ella es frenar el trailer tenerlo frenado cuando está aquí el trailer va a estar frenado los botones del freno de seguridad entonces este es el del trailer este es el del cabezote que vamos a hacer vamos a soltarle los frenos y sólo vamos a mantener la frena con el pivote el pivote va a ser el que va a reemplazar los frenos de seguridad bueno soltamos los frenos colocamos primera utilizamos el pivote vamos a acelerar suavemente cuando sentimos que ya va a arrancar ahí es el punto soltamos el pivote y aceleramos vamos en quinta triplicador atrás cuarta bueno amigos no sé qué tan fácil o qué tan difícil les haya parecido espero que les haya quedado un poco claro cómo se arranca la mula en la loma con el pivote acá es donde les quiero explicar que el close no se utiliza cuando vamos a cajear qué hacemos en este caso voy en quinta le voy a devolver a cuarta que hago cuarta saco a neutro acelero y cuarta la tercera saco a neutro acelero y tercera cuarta quinta bueno amigos y espero que les haya gustado este vídeo espero que haya sido de su agrado que hayan entendido un poco en este caso cómo se arrancaba la mula en la loma utilizando el pivote amigos y recomendándoles ya saben los que no están suscritos suscríbanse a mi canal dejen sus comentarios si el vídeo les parece bueno si les parece malo cómo lo podemos mejorar qué esperan ver en un próximo vídeo wow un contenedor volcado bueno entonces ya saben espero ver sus comentarios suerte para todos la buena no